Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Beach Review Bienvenido a un nuevo video Te gustaría saber acerca de cuales son las nuevas camaras o cual es la nueva tecnología que Apple va a incluir en las camaras de sus nuevos dispositivos a partir de 2020 Te recomiendo quedarte en este video Y bueno amigo vamos a comenzar Primero que nada que es lo que vamos a ver en este video acerca de las nuevas camaras que ven Bueno el nuevo sensor que va a incluir en las camaras de Apple Recuerda que Apple sigue en la batalla de tener una mejor camara Cada vez queremos tener una mejor camara con nuestro dispositivo Tanto que hemos estado desplazando las camaras digitales y en su caso hasta las reflex Porque es mucho mas facil tener un buen enfoque con una camara de tu dispositivo con una reflex Si yo tambien tuve una reflex Se que es totalmente diferente y se que los efectos que logramos en una reflex Muy dificilmente los vamos a conseguir en un iPhone A menos que hagamos una edicion completa Y que es para mundos totalmente diferentes Y eso lo tengo claro para que no te vayas a ofender tu amigo fotógrafo Pero bueno esta noticia viene de la pagina de Padizate Con los titulos Los iPhone del 2020 tienen una camara TOF Pero para que sirve Es escrita por Angel Roca el julio 30 del 2019 Estas son las aplicaciones de un sensor TOF Oye Jorge pero que es esta cosa de TOF De que me estas hablando Como funciona Pues bueno amigo por eso te lo voy a explicar Para que cada vez que alguien lo mencione O si llega a salir o quieres hablar de tecnología Tengas un nuevo tema cual estar tocando Dice Cuando todavia quedan varias semanas para que veamos oficialmente el iPhone 11 Comenzan los rumores a centrarse en el iPhone del año que viene El supuesto iPhone 12 Que podria llegar con novedades Y una de ellas seria un cuarto sensor para la camara trasera de tecnología 3D Llamado comúnmente TOF O Time of Flight En una nueva informacion develada por MacRumors Rumora que este sensor se incluira en los dos iPhone En los dos iPhone del 2020 Y aportara nuevas funciones a este dispositivo Principalmente relacionadas con un modo retrato Y una realidad aumentada Estamos escuchando bien Estamos leyendo bien Me estas escuchando Probablemente No se si se cansa de escuchar el panadero con el pan Perdón Vivo en una colonia popular Pero bueno Estamos refiriendo que probablemente el iPhone ahora vaya a tener 4 camaras 4 camaras en un dispositivo Y este ultimo sensor Lo unico que se debe encargar es medir las distancias de las fotos El Time of Flight Tendrá fines militares Vamos a poder especificar que estan midiendo las cosas El cuanto tu do Va a estar registrado en los metadatos Que tan lejos estamos de algunos eventos Pues la verdad quien sabe Pero para nosotros nos va a servir para muchas cosas Que es un sensor TOF Como dicen sus siglas en ingles El sensor TOF es capaz de medir el tiempo de vuelo Que se trata de recorrer una determinada distancia En este caso Los sensores de la camara Utilizan un matriz de láser y frarroja Para enviar un pulso láser Que rebota en los objetos Y se refleja en el nuevo sensor Así como escuchas Estamos viendo aquí las 4 camaras Como te había mencionado Lo que va a mandar es como Con unas pequeñas señales Y estas van a rebotar Y rebotan directamente en la camara Y asi el telefono sabe En que distancia estas Cuanto tarda en recorrer Para que? Para mejorar los modos retrato Simplemente envia las señales Ve lo que esta mas cerca De lo que esta mas atras Y de este modo podemos conseguir Un modo retrato Aún mucho mas detallado Al calcular cuanto tarda un láser En viajar de un objeto Y volver Se puede calcular la distancia Y elaborar un mapa 3D detallado De todo lo que capture la camara Se trata de camaras que utilizan Por ejemplo Los coches autónomos Para reconocer su entorno La idea es Suena muy similar Al funcionamiento del Face ID Sin embargo El sistema es totalmente diferente Toda vez que el Face ID Lo unico que hace es Reconocer como lo que esta cerca A unos centímetros Si tu agarras tu iPhone Y lo pones a un metro Probablemente tu teléfono No te reconozca Pero en su caso Si te acercas Y lo pones a unos 30 centímetros Tu teléfono te reconoce automáticamente Esa es la tecnología Que maneja el Face ID Simplemente es un Bueno no es tan simple Pero es un mapa detallado De tu cara El cual reconoce A través de ciertas partes De tu rostro Mientras que el otro Lo que va a hacer Es medir cuanto tardo El láser En tocar tu cara Y regresar Al dispositivo Entonces lo unico Que vamos a obtener Es un Este Un modo de retrato Más detallado Mejores imágenes Un autoenfoque Probablemente Mucho más rápido Estamos hablando De muchísimas cosas Y ventajas Que podemos tener En nuestro dispositivo Y todo gracias A la innovación De la tecnología Oye Pero eso ya está En otros dispositivos Si Estos sensores Se han estado probando En otros dispositivos Pero no es además Que los incluya el iPhone No porque otras personas Estén utilizando Una tecnología Quiere decir que iPhone no tenga Que tenerlas Apple no debe adoptarlas ¿Por qué? Porque lo que Estamos buscando Es la mejor experiencia Para el usuario ¿Tienes alguna información Diferente a la mía? ¿Crees que estoy equivocado? ¿Tienes algún tema Del cual te gustaría hablar? Por favor Déjalo aquí abajo Eres nuevo en el canal Date una vuelta Por mis videos Antes de suscribirte Sé que vas a encontrar Algo que por lo menos Va a ser de provecho Aún y cuando no te suscribas Si quieres ayudarme A mejorar Déjamelo aquí abajo Si te ha gustado el video Déjamelo aquí arriba Que bueno yo Yo te veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!